Estos son los crocs de Luisito Comunica. Me siento decepcionado, me siento triste, defraudado. Bienvenidos, el día de hoy es día de unboxing. Unboxing que en realidad sería unboxing porque lo vamos a sacar de la bolsa y tenemos los crocs de Luisito Comunica. Así es, el día de hoy vamos a ver si realmente valen la pena, si están padres, si brillan en la oscuridad, como dicen. Vamos a descubrir qué traen, cuántos adornitos traen, ¿cómo se llaman? Jingle, jiggle, chuchuchules. Una cosa así se llaman esas cositas de los crocs que los adornan en los agujeritos. Y vamos a ver realmente si valen la pena. Primero que nada, pues bueno, los compramos aquí en esta tienda que a lo mejor algunos de ustedes la conocen y vamos a descubrirlos. La bolsa la desechamos. Y estos son los crocs de Luisito Comunica. Me siento decepcionado, me siento triste, defraudado. La verdad es que esperaba mucho más de estos crocs. Es lo que se dice que mucha gente ha dicho al momento de comprarlos o otros se han quejado. Pero eso lo vamos a descubrir el día de hoy porque a mí me parece que están hermosos, bonitos, suculentos, deliciosos y simplemente bellos. Son unos crocs muy bellos. Vamos a ponerlos sobre la mesa y descubrir qué es lo que tienen. Vamos a darle, vamos a ver los crocs de Luisito Comunica. Vean, de este lado tiene varios diseños muy, muy, muy bonitos que hacen referencia a diferentes cosas de Latinoamérica. Por ejemplo, de este lado tiene una llama, seguramente por las llamas de Perú. Tiene un sombrero charro por, supongo, los charros de México. ¡Ay! Un grito charro por ahí. Bueno, estuvo muy feo, pero bueno. Tiene aquí algunos volcanes, supongo como los de Costa Rica o los de Hawái. Por aquí, si se fijan, tiene una calaverita del Día de Muertos, que ya me lo es. Recuérdame, como la película de Coco. Aquí hay, no sé si es un cuyo o algo así, ese no sé a qué se refiere. Estos dos, la verdad es que no sé exactamente a qué se refieran. De este lado, abajito de la cámara, porque ahorita van a ver en el otro croc, trae unos distintivos, estos los jinginsus o jiggles, no sé cómo se llaman. Están bien bonitos. Este es de una camarita, arriba de la pirámide, de alguna de las pirámides mexicanas. De este lado, tiene un agüito así como en coco, no sé si sea de Hawái. Aquí tiene el de la isla de Pascua. Tiene aquí unas maracas, no sé si de Colombia, de alguna cosa así que mambo. De este lado está la guagua. Tal vez sea a lo mejor como de Cuba o alguna cosa así, chico, la guagua. Y esta misma guagua viene de este lado. Acompáñame de este ladito. Ve nada más, qué bonito está este camioncito. Aquí sí me gustan los camiones, subirme no tanto, pero aquí en el dibujito se ve bien bonito. Está justo arriba del mapa de México. Vean nada más, este es el mapa de México, como lo pueden ver. Y es todo Latinoamérica. Desde el norte de Latinoamérica, que es México, hasta el sur de la Patagonia. Así que vean ya, sé que ya empezaron a ver aquí alguna de las cositas que trae de adorno. Vean este gran malo, este gran malo está hermoso, que hasta me dan ganas de agarrarlo así y tomármelo. Ay, pero qué maravilla. Y la maletita de Crocs no podía faltar. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de esta maletita? Es que se abre. Ay, ahí puedes poner, no sé, un chicle, un papelito, un algo. Puedes poner por ahí. Le cierras y ahora sí que vamos a darle y nos vamos de viaje por todo Latinoamérica. Y acá de este lado tenemos otra camarita, así que tienes para tomar fotos en tu pie derecho y para tomar fotos en tu pie izquierdo. Vean nada más, qué bonitos. Y en las suelas, de este lado viene la famosa y típica frase de Luisito, que es, vamos a darle. Vean, acabo de descubrir que hay más dibujitos. Aquí atrás en el talón viene otro pedacito de la guagua. Aquí algo de los deportes, supongo que es el béisbol y el fútbol, que son de los deportes más famosos en Latinoamérica. Y también el sombrerito charro de nuevo. Por aquí, en este otro, aquí nada más dice Crocs, que es la marca con la que hizo colaboración Luisito Comunica. Y, pues, principalmente estos son los Crocs. Vamos a darle, vamos a ver las suelas. Si tienen algo en especial. Pues, al parecer, no. Solamente dice la página, la marca y todo de que son originales 100%. Como podrán ver, sí brilla en la oscuridad. Justamente, al parecer, lo único que brilla en la oscuridad es este gran malito. Vean nada más, parece que tiene luz propia. ¡Mmm, qué rico a tomarnos ese gran malo radio! Tipo, el gran malito brilla. Bien hermoso, ya lo vieron por ahí. Así que, pues, por solo 1,600 pesos, que son aproximadamente 80 dólares americanos, puedes tener estos gran malo, digo, estos Crocs de Luisito Comunica. La verdad es que me encantó todo, que si la maletita, la guagua, las camaritas, el mapa de Latinoamérica, todas las referencias en los dibujitos de diferentes países de Latinoamérica, me encantó porque soy orgullosamente mexicano. Así que, si tú eres de Latinoamérica, sé que seguramente también te van a gustar bastante. Así que, corre por los tuyos, porque batallamos un poquito en conseguirlos. Y, sí, quedé completamente enamorado de los Crocs de Luisito Comunica.